Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Monterrey, Nuevo León, el presidente Enrique Peña confió en que el Congreso logrará acuerdos para instaurar el Sistema Nacional Anticorrupción. También reiteró su compromiso para generar desarrollo y crecimiento del sector en el país. Ante industriales de Nuevo León, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, manifestó su confianza de que en el corto plazo el Congreso de la Unión aprobará el Sistema Nacional Anticorrupción. Durante su participación en la 71 Asamblea General de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, la Cana Intra, en la que tomó protesta al nuevo consejo directivo de este organismo, el mandatario recordó que su administración ha puesto énfasis en la necesidad de crear nuevos instrumentos que complementen esfuerzos hechos en el pasado y que hoy permitan concretar un sistema integral de combate a la corrupción. Esta propuesta está en el Congreso y estoy seguro que el debate que se está dando puedo augurar como deseo que el Congreso determinará lo conducente, pero al final de cuentas podremos tener en México en breve un sistema integral de combate a la corrupción que nos permite realmente combatir de raíz este flagelo que lastima a la sociedad mexicana. Este es un compromiso y una firme decisión que tiene el Gobierno de la República desde su espacio de actuación. Con esta expresión Peña Nieto hizo alusión a la preocupación mostrada por los industriales, en voz de Eduardo Garza Junco, presidente entrante de la Cana Intra, en el Centro Internacional de Negocios el jefe del Ejecutivo, afirmó que en lo que respecta a este sector el Gobierno de la República ha cambiado el viejo paradigma de que la mejor política industrial es que no haya política industrial. A partir de un continuo acercamiento de las secretarías de Economía y del Trabajo, con los industriales y sus asociaciones, se han establecido agendas para 26 sectores estratégicos. Sus propósitos son incrementar la formación de capital humano calificado, consolidar clústeres regionales y locales, y fomentar la innovación, lo mismo que el desarrollo de proveedores y la integración de cadenas de valor. Peña Nieto señaló que las reformas estructurales aprobadas, en particular las que impulsan la productividad, no son un instrumento sino la ruta para lograr el crecimiento sostenido de la economía. Al destacar que Nuevo León es un Estado emprendedor, el presidente de la República señaló que en materia de seguridad, la entidad ha reducido sus índices de delincuencia, lo que se demuestra en el número de averiguaciones previas por homicidios dolosos que registró una baja de 81% entre 2012 y lo que va de 2015. Con información de Enrique Sánchez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.